Nunca cojas una medusa con tus manos. Lo primero, porque es un animal muy frágil y con solo cogerla ya le estás haciendo daño. Y lo segundo, que te puede picar por contacto, como a este listo que no le vino nada mal. Lo único que, fijaos, por casualidad, aplicó el tratamiento adecuado. Agua de mar o suero salino, nunca agua normal, ya que el agua normal reactiva las toxinas, al igual que tu orina. Esta es la avispa de mar o medusa de caja, la medusa más venenosa con veneno neurotóxico que te podría matar en segundos. Y ahora dime tú, ¿te bañarías aquí? Gracias.